La ciudad de Guadalupana 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 Está salido por el carril de La Vara Está salida la P valuation por el carril de La Vara La Pimenta por el carril de La Vara Por el lado izquierdo La Malquerida que gane, que gane el mejor ah, no quedan, ahí está en salida perfecta la pipi lulla por el carril que le va a acoderar diciendo la más querida la pipi lulla o la más querida la pipi lulla la pipi lulla o la pipi lulla o la ¡Gracias! ¡Gracias!